Música Estamos comenzando una nueva cacería En esta ocasión estamos en San Clemente Donde un amigo que nos invitó el año pasado Fuimos a Colbún con él Pero en esta ocasión estamos aquí cerca de donde ellos viven Así que vamos a estar probando suerte con los perros Andamos casi con los puros vigles y varios perros galgos Así que esperemos que se porten bien Papá, ¿usted cómo lo ve para el día de hoy? Lo veo bastante solcito Y esperemos que sacan unos conejitos Sí, está alumbrando el sol Ayer estuvimos cazando en Pencaue Y estamos bastante cansados los perros igual Pero el día promete Está bueno porque llovió harto ayer Así que puede que hoy saquemos varios conejos Aprovecho la gracia a Christopher que está aquí Por la invitación El problema cuando quiera un nuevo chico Así que ojalá se alcance a repetir este año Y si no, ya sería para el otro Será para el otro, ya sería para la otra temporada Así que recuerden apoyar con su me gusta, su comentario Y comenzamos con la cacería ¡Voy chica! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Corre Taira, corre Taira! ¡Corre Taira, corre Taira! ¡Corre Taira! ¡Dale yo por el otro lado! ¡Aquí cabrón! ¡Corre Taira! ¡Vaya acá! ¡Se la corta cabrón! ¡Oye viste! ¡Las perras lo llevan los hijos para acá! ¡Casi lo pesca! ¡Ya, ya, ya! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Búscalo, búscalo, búscalo! ¡Aquí está papá! ¡Mira aquí está! ¡Venga aquí! ¡Aquí está! ¡Justo aquí! ¡Dónde están las perras aquí! ¡Está justo ahí! ¡El perro lo está viendo! ¡Mira debajo! ¡Mira, ven! ¡Oh, la perra! ¡Ahí está! ¡Ya, no la perdís! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué pasó con ese conejo? Lo teníamos listo la Zaira, lo tuvo ahí, 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 si no pilla la Zaira hoy día, no hay comida para la Zaira, ya no habrá quedado metido. Aquí está, aquí está, aquí está. Zaira, 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 Zaira. Zaira, 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 Zaira. Aquí viene para acá, atájalo ahí, se pasó para el agua. Atájalo, Zaira. ¿Alto para allá? Sí. Oye, oye, es el ojo aquí en la cortada, en el bajito que no lo veo. Allá. Ahí, es el ojo ahí. Ahí va, ahí lo devolvió, se devolvió Christopher, se devolvió, está al frente tuyo, ponte más delante. Más delante, más delante, ahí, ahí se devolvió. Ahí, ahí se devolvió. Más delante. ¡Vamos! Deja los perros, no ven, por la huella, vaya. Déjame aquí la guilleta a mí. ¡Vamos allá! Allá pasó, allá pasó. ¿Pasó? Sí, pasó ahí la esquina. Ahí pasó la esquina. Ay, que me caigo. Va para allá, para la esquina. Chegué para que no se mueva tanto. Vamos para ese lado. Que viene el gallo. Cuidado. Que viene el gallo. Cuidado. 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 Aquí viene el gallo. Cuidado. Cuidado. Es otro conejo Salga casi uno por afuera Salga casi uno por afuera ahí Cristo fervelo por fuera Se le pasó por las patas Enfoca a los perros, enfoca a los perros para adentro Papá No para allá po Esta que esta linda la linda ¡Mayo! 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 ¡Mayo,ayo,ayo! ¡Quiero! ¡Muéstralo para acá! ¡Muéstralo para acá! ¿Cuál lo ha agarrado? Hasta ahora llevamos Dos conejos Los han agarrado los perros Ahí las mata Está bastante difícil para grabar Porque hay que ir moviéndose por entremedio Pero los perros no la aflojaron Los perros no la aflojaron Hasta que cayó, no sé quién la agarraría Pero ya llevamos dos Los cuales lo han agarrado por ese lado de ahí Quedó otro acá atrás Ahora voy a poner los perros acá A ver si podemos atrapar ese igual Pero andan bastante bien todos los perros en conjunto Los galgos no dejan que arranque para afuera Y los perros chicos los siguen por la huella adentro Así que vamos bastante bien Esperemos que sigamos así porque Está bastante entretenido hasta ahora ¿Cómo vio esa pavilla, papá? Buena, la pillé yo, tío ¿A dónde? ¿Mentiroso? No, Jordi, dámelo ¡Uy! ¡Allá! Se me empañó la cámara ¿A dónde se metieron? Aquí Pero suelte la mano, no seas gay Suelte la mano No seas gay, suelte la mano Suelte la mano Mire, ahí abajo donde está el socio azul Yo le digo, le doy la indicación de acá arriba Para que echen los perros Ahí hay un conejo, papá ¡Ah! Ahí hay un conejo, oye ¡Taira! Ahí hay un conejo por ese, mamá ¡Taira! ¡Taira, aquí! Voy por la morita frente ¿Dónde está? ¡Hay un conejo! ¡Dale! Andan con rato los perros aquí Espera, lo malo abierto ya ¿Qué pasó? No, aquí hay una huella Pero esperense ya, no Ya Si lo buscan harto aquí, papá Ahí está encuevado por aquí No No, aquí hay una huella No A lo mejor se salió de aquí ya Aquí está aquí en cuello ¿Hay una huella? Sí, aquí está Aquí está en cuello ¡Ah! Acá, mira Aquí hay otra huella Ayan es de aquí, papá ¡Ah! 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 ¡Atáquen los silaos! ¡Atáquen los silaos! ¡Ah! 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 Aquí está, aquí está, aquí está Aquí va a salir Taira Taira aquí, Taira aquí, Taira aquí Aquí viene, aquí viene Taira, Taira ven Este es nosotros gallo ¡Vaya! 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 Aquí, aquí, aquí ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Ahí está! ¡Vaya! 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 ¿Lo vio a usted? ¡Ah! Le quedó, le quedó ¡Toma, toma! ¡Atra, atrás, atrás! Estoy grabando, papá. Sí. Ahí está. Allá va. En este, en este. Aquí. Está aire aquí. Aquí. Está aire aquí. En este aquí. 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 Quédate de ese lado, Gutín. No está aquí. No. No! Oh, no! Oh, no! I... Oh, no! Oh, no! Oh! Oh, no! ¡Ahhh! 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 ¡Ya! ¡Píllelo! ¡Ya! 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 Oiga... Y no llevamos nada de cacería, llevamos estrellas... ¿Tengo que mandarlo aquí luego? No, estamos... Se va... Y todavía falta tu... ¡Oh! Y todavía falta la población todavía, ojo de la población también anda con aquí... Hay que rezar... Hay que rezar que los perros no te cansen, tío... No... No cansan nada... ¡No! Y anda león, hay lleno... ¡Jajaja! Y dice... ¿Cuándo están hoy ya? No... Los perros tenéis que andar... Porque la león hay lleno... Porque anda harta... Aquí... ¿Y por dónde fueron? ¿Se acuerdan de saber cuándo vinieron para acá? ¿Cuántos? 16, pero era con escopeta... Con 4 escopetas... Pero ahí hay que darle con escopeta ahí porque... ¿Sabes lo que pasa? Mucho pino... Sí... Mucho pino... Donde cortan... Donde cortan el pino... Ah... Los árboles... Sí... Pero sirvió el coche de saboncitos... Ah... Este tiene una espina... Tengale la espina... Pan... Pan... El que ha corrido... El que ha batallado yo... Estábamos allí parados... Y él... Comía y comía... ¿Cómo va la cacería? Comía y comía... Capitan Beca... No... La cacería va buena... Y la comida va mejor... Jajajajaja... Está igual que Cantinflas pasando por el lado... Que es inmenso... A ver... A ver... A ver... Pasando por acá... Hay que pararse... Miren ahí... Mira ahí... Ya... Pasando... Oh... Jajajaja... Jajajaja... Las expresiones del tiempo... Bye... Hoy... Chimino... ¿Los han visto? Aquí... Aqui está... ¿Esque está? Por abajo Eteam... Por abajo Eteam... Ahí va por arriba... Ahí va por arriba... la perra como se quebraba corriendo aquí está de vuelta se lo soltó no lo pillaron ah si lo pillaron la pepa ahí estaba gallo Agustín pásate para el otro lado no aquí yo creo que aquí está mejor Uy 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 Sofía para atrás papá para atrás papá para atrás papá van soplados van soplados para allá van soplados papá van soplados adelante un poquito para acá para acá para acá para arriba papá para arriba me asusto este ¡Aca, dale! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dónde! ¡Acá! Sí, al mismo, ven ¡Aquí, aquí! ¡Aquí, aquí! ¡Taira! ¡Taira, ven! ¡Ven! Voy a pillar yo ¡Taira! 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 ¡Va para allá! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaja! No ¡Mueja! ¡Mueja! ¡Vaya! 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 Estoy grabando, papá. Sí. ¡Vaya! Poner más abierto. ¡Vaya! 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 La varilla de la honda. ¡Vaya! ¡Ya salvaje! ¡Vaya! ¡Vamos a la calle y corre, Taira! salió para el camino lo lleva muy lejos ¡Vamos a la casa de Carlos Barrio! ¡Venga, bien! ¡Volvió! ¡Volvió la perra! casi se mató el perro ¡Volvió la perro! ¡Volvió la perra! ¡Volvió la perra! ¡Oh! ¡Yo pensé que ahí se había matado! ¡Oh! ¡Que me asusté! ¡Que odies! ¡Ahí metíanseme las matas! ¡Oh! Pensé que se había matado! ¡La Taira se fue al fin del mundo! me riendo por el camino no como vio esa bastante violenta la taira por el camino publico y a soplar y a soplar a la perronía del Cali ay a ver ahi va ahi va ahi va ay lo que me puse aquí ah si si ay me puse me puse 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 hui wooo 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 w context 65 EV, rip wooo wooooo wooo 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 wuuu ¡Ahhh! ¡Mañana! ¡Es raro! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado papi! ¡Deje el gorro atrás! ¡Pillé a un conejito! ¡Oh! ¡Es grandote! ¡Ja! Demasiado grande, demasiado grande Sacamos otro conejo, creo que íbamos cinco pillados ya, aquí salieron tres, de los cuales uno arrancó por el camino, la taira se fue a soplar por arriba en la calle, vaya corriendo otro que salió acá atrás lo perdimos hacia arriba los perros casi, casi se mata un perro ahí, corriendo a la sigla por lo menos está bien, y lo otro que de nuevo salió de allá a la esquina, corrió hacia acá los perros chicos le dieron una vuelta, hasta que lo agarraron dentro de la mora, pero está buena, está buena la cacería y creo que nos queda a otro lado donde ir así que vamos para allá a ver si sacamos un par de conejos más muy bueno esperando la vuelta lógica del conejo y el conejo dio la vuelta lógica y ahí se atraparon con los perros ahí, los vigles no fallando, no fallando la taira hoy día fallando tiene pelo en la nariz la taira fallando mucho hoy día fallando mucho pero bueno, quedando con una gente un poquito mentirosa salió otro más la perra en la esquina en la esquina mire como andela para allá salió otro ya este es de nosotros aquí tan facilito ya gallo, hay que expandirse expandirse más allá Agustina en la esquina ganó 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 ¡Aquí está! Oh, se le había soltado Otro más La perra negra grande Oye, la perra le puso bien corte que venía corriendo para acá y lo pasó soplado con él para allá para el lado ¿Qué le pasó? Bueno, aquí pillamos otro conejito Josefa Pillamos otro conejito Algo poco, ¿no? Algo poco, ¿no? Sí ¿Otro más? A ver si podemos hacer una empanada, no sé Pero algo más debe de querer con estos conejos Porque botarlos no es el pecado ¡Aquí va! ¡Oye, van bien cargados los cabros ahí! ¡Oye, ve los perros! ¡Aquí hay conejitos! ¡Los perros chicos, firme para andar adentro! ¡Ale! ¡Ahí está, ahí está! ¡Ale la puta! ¡Va a la puta! ¡Va adelante! ¡Va adelante allá! ¡Va! ¡Ale, va, 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 va! ¡Va, va, va! ¡Ale, Agustín! ¡Ale! ¡Ale! Por aquí. ¡Hala! Ven para acá Bayron. ¡Hala! 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 ¡Hala esquina! ¡Hala esquina negro! ¡Hala esquina negro! ¡Hala esquina negro! ¡Hala esquina negro! ¡Hala! Compramos el empanapo. ¡Háganle señas! Llegaron las empanadas. Llegaron los queques. Compramos la empanada. Llegaron las empanadas. Llegaron las empanadas. Llegaron los queques. ¡Ya se va! ¡Ya! ¿Cuántos somos? ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡No, no! Voy a comprar la empanada. ¿Cuántos somos? Tres, tres, siete. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene miércale! ¡Busquenme ahí tú mejor! Toma. Tráete una para acá uno. Toma, chuta. Toma, toma. ¿Cuántos somos? No sé, cómprale una para acá uno. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡No, dos segundos! ¡No, dos segundos! ¡No, dos segundos! ¡No, dos segundos! ¡Los pillaron! ¡Ahí está! ¡Por eso, Juan! ¿Ya dónde estaba? ¡El chino de la barra! ¡Cuidado, cuidado! ¡Tíralo! ¡Está vivo! ¡Porque sigo en Instagram! ¡Ahí era una minita! ¡Y cómo no me hablaron! ¡Mira el chino de la barra! ¡Por eso salió la barra! ¡Sí! ¡Por eso salió tan barata! ¡Mira! ¡Mira! ¡Péscala el tungo y la baja allá! ¡Ríe las moras esas! ¿Cómo es la cacería hoy día? ¡Bien buena! ¡Bien buena! ¡Los conejos bien lobos! ¡Bien velojes! ¡Para bien los pillé todos! ¡Yo con mis perros! ¡Jajaja! ¡Andaban los otros paroles de amigos! ¡Andábamos cuando andábamos con más perros! ¡Jajaja! Bueno, ya terminamos el video. ¡Chau! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Al final ya terminó la cacería! ¡Pillamos un total de... ¿Cuatro pillamos? ¡Tres! ¡Siete! ¡Siete! ¡Oye que son grandes estos de acá! ¡No es que estos son liebres! ¡Jajaja! Así que por acá lo vamos a dejar. Fue una cacería bastante entretenida, productiva también. Y bueno, le damos gracias a los muchachos que nos invitaron para acá a su casa. Para hacer una cacería y ojalá que se repita el próximo día. Así que lo vamos a dejar por aquí. Vamos a comernos las empanadas ahora que compramos ahí mientras estábamos conejeando. Nos fueron a... A dejar al... Al domicilio. Al domicilio. Las empanadas. Así que vamos a proceder a comerlas. Pero no sin antes despedirnos. Darle gracias a todos los que vieron. Aprovechen de dejar su me gusta y su comentario si les gustan este tipo de videos. Y nos veríamos en la próxima cacería. ¿Usted quiere decir algo? No, nada. No, nada. Así que sin más... ¿Ya va a decir algo? No, nada. Ya que comer se los pone ahora. Así que sin más que decir nos vemos en la próxima cacería. Chao, chao. Chao, chao. ¿Dónde vamos? Que sí con ellos. No, nada. Yo ya me acuera. ¿Vente a ella? Ya yo, ¿no? Si se vi como el Nacho o no lo han llegado a comer nada. ¿Se vio salir o se siente y se vio salir? No, yo no te empanjas tengan. ¿Eh? ¿Cómo te pago? No, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Pues vamos. No se bebió, no se terminaste.